Música Sigo sufriendo así solo por tu amor Música Te entregué mi corazón y me pagas tú con un gran dolor Te entregué mi corazón y me pagas tú con un gran dolor Música Sufro llorando por ti y no puedo más Música Tanto, tanto yo te amé y difícil aceptar tu excepción Tanto, tanto yo te amé y difícil aceptar tu excepción Música Pero con el tiempo todas, todas las heridas pronto sanarán Así encontrarás a un nuevo amor que haga feliz a mi corazón Música Pero con el tiempo todas, todas las heridas pronto sanarán Así encontrarás a un nuevo amor que haga feliz a mi corazón Música 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 Por tanto yo te amé, es difícil aceptar tu deserción Yo fui sincero y fiel para ti mi amor Y no logro comprender por qué me haces así Te marchaste sin dejar ninguna explicación es la separación Te marchaste sin dejar ninguna explicación es la separación Te marchaste sin dejar ninguna explicación es la separación Te marchaste con todas todas las heridas, con todos, camaradas Yo siempre encontrar oh tu verdadero Que haga feliz a mi corazón Con toda, 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 toda la vida Con toda la vida Así encontrarás a mi corazón Que haga feliz a mi corazón Que haga feliz a mi corazón